El lanzamiento es inminente. Este reloj no se actualiza. Bien. Cámara, señor director. Cámara, por favor. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Bien ahí. Bien ahí. A ver, a ver. En 90 segundos lo sueltan máximo. Claro, está pronto, pero lo sueltan en 90 segundos. Soy tu padre. Cámara, por favor. Cámara, por favor. Cámara, por favor. Cámara, por favor. Sí. 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 Y he perdido. Lanzamiento. 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 Obviamente, y no se ve más nada que esto. Hay que imaginarse en sentido normal, nominal. ¡Máximo Q! Suspenso lanzamiento. Necesitan estar, ni que hablar, ni que hablar. Ni que hablar. Y a la calidad, la baja definición del video. Leandro dice que reclama. Leandro dice que reclama. Vamos a seguir. Parece la filmación de los rusos. Dice Rodríguez. No. Los rusos tienen mejores filmaciones. De mente. Igual, a pesar de las imágenes, se están comunicando que está todo yendo normal. Lo próximo que hacen ahora es desacelerar para bajar el motor principal. La navegación y control engineer. La GNC fue nominal, también. Así, nominal propulsion, nominal guidance navigation y control. Es amazing to me to see this video coming down live. Lleandro dice que reclama. Lleandro dice que reclama. que Stage 2, Chill, es nominal porque eso se ignora hasta que, bueno, después de que Stage 1 se muera. Recuerda que Stage 1 se muera por aproximadamente 3 minutos, y ahora estamos en 2 minutos y 30 segundos. Ok, entonces, es el down-throttle. Y definitivamente estamos más alto en el cielo. Ah, engine shutdown confirmado. Stage 2 break wire is broken. Ok, Stage 1 has separated. Newton 4 starts complete. Separado completamente. Separación de etapas. Y ahora la otra etapa que se llama Newton ya encendió que es lo que estamos viendo. Si te juro, la aspen abajo. Lo que hacen es cambiar de antenas. De ahí. Long Beach a Baja. Entonces ahí sigue pasando a Baja California, que es un sitio que se ve mucho más lejos. Ahí se fueron las cofias. Ahí se fueron las cofias. Se vio clarito. Marcos. Despertante. Recorre a Uruguay. Marcos dice que puede ser un cohete o una O, pero dentro de la parrilla. Es super nominal. iFORD, ya podemos verlo en el pérdida. Ahora, cuando llegamos al otro lado del mundo, tendríamos la luz. Pero cuando es la noche, no tenemos niñas en el frente, y no tenemos el pérdida. Cuando el cohete dé la vuelta. Y si sea cuando dé la vuelta a raro del mundo, vamos a tener un sol, pero ahora no. Vamos a tener un sol. So, back to the aft, showing the stage 2 plume. Si te miras en el pérdida, y dice, por ejemplo, camera aft, eso quiere verlo en el pérdida. Entonces, si ves que se ha cambiado a FORD, está mirando FORD. Es muy oscuro ahora mismo, así que no vamos a ver mucho en eso, hasta luego. Excelente. La trayectoria 2, la trayectoria 2, como esperado, nominal. Siete satélites de porta para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y para la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Estaba 2, nominal. Todavía sigue funcionando nominal la etapa 2. Sí, veamos en la parte izquierda, tenemos el roque, tenemos la velocidad. Tenemos la altitud, vamos a subir y a subir. 569,000. Son 30 kilómetros, ya están en el espacio. La velocidad son 1,800. 18,000. 18,000. Le falta todavía para poder tener velocidad orbital. Le falta velocidad todavía. Ya tienen altitud, ya están en el espacio. Está a 170 kilómetros, aproximadamente. Le falta velocidad. Entonces, cuando llegamos a la segunda línea de corto número uno, ahora mismo, vamos a estar en una órbita que está de 177 kilómetros por 510 kilómetros. Es nuestro órbita de transferencia. Y luego vamos a viajar por cerca de 45 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Tres. 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 A ver, puse una encuesta, después le digo lo que pienso, yo no puedo votar. Bueno, ahí están las antenas, o sea que ahora no hay más señal hasta que pasé por Sudáfrica y Sri Lanka, debe faltar como 30 o 40 minutos, no pasa, no puedo creer, como se precisan, de Arlink. No por la otra música, la anterior. Gracias Ra Gracias Facundo Gracias Ra Gracias Ra Gracias Ra Gracias Ra ¿Qué puedo? Música, mire, yo no se nada de música, ya tengo menos oídos que el horno de una cocina a gas Música... 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 Real de papel, semana nomás, me acuerdo de la época que demoraba meses, pero no puede demorar más de 10, 15 días. El domingo, ¿qué hay el domingo? No, el domingo hay fórmula. No hay nada el domingo. Domingo 3, yo no tengo nada agendado. Vamos a repasar por las dudas. ¿Cuál es la forma más fácil? LanzamientosEspaciales.com Lo próximo que marcas es el día 7. Yo tengo igual en mi agenda, día 5, que podría llegar a haber un lanzamiento de Rocket 3, pero que no está confirmado. Por eso no está en la página de lanzamientos espaciales. Astra tiene previsto para esa fecha un lanzamiento, pero todavía no se sabe nada. Me imagino que tiene que terminar la investigación del último lanzamiento. Voy a revisar la cuenta de otras puntas. Desde el 12 de junio, que fue cuando perdieron su cohete. La página de lanzamientos espaciales, Alex, ¿te pasaste? La verdad que sí. Amigos, todo esto tiene fin. Nos vemos. Ahora es honor, gracias. Y gracias. Scotty, teletransporta a Daniel a la sala de máquinas. ¡Gracias! 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 Gracias.